Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Maricienta y hoy os vengo a enseñar dos platos principales no quiere decir que vayáis a usar los dos, por supuesto, sino que elijáis el que más os guste para estas fiestas, son dos platos que no son contundentes, hay uno que es más sencillo que el otro pero que los dos os van a encantar por igual, yo os animo a que los probéis y me digáis que os han parecido así que no me enrollo más y empezamos con este mini meal prep lo primero que vamos a hacer para acompañar cualquiera de estos dos platos principales es esta deliciosa ensalada de escarola, como estáis viendo en la imagen es una ensalada que lleva tres ingredientes nada más y que os va a parecer una delicia vamos a coger la bolsa, yo en este caso he comprado la clase gourmet que venden en Lidl porque lleva bastante clase de escarola pero suele tener la parte tierna de la escarola que es lo que más buena está, la suelo partir en trocitos un poco más pequeños de los que vienen porque algunos cachos son demasiado grandes y una vez la hemos colocado en la ensaladera que vamos a utilizar vamos a coger un recipiente pequeñito y le vamos a añadir un poco de sal ajo picado, la mezcla que yo tengo que utilizo para todo aproximadamente un diente o diente y medio de ajo un poco de vinagre balsámico de modena un buen chorreón y aceite de oliva virgen extra, otro buen chorreón aquí lo que vamos a hacer es emulsionar un poquito mezclar, que quede bien mezcladito la vinagreta que le vamos a añadir a la ensalada a mí me gusta hacerlo así porque luego se quedan mezclados todos los sabores y queda mucho más bueno aquí tengo la media granada que estamos utilizando que yo ya la he desgranado totalmente y se la añadimos por encima a la ensalada y seguidamente le añadimos la vinagreta que ya teníamos bien mezclada no tiene más secreto y es una ensalada con un sabor delicioso a navidad ya me lo diréis cuando la probéis porque os va a encantar pues uno de los platos principales que yo os ofrezco como alternativa y con el que vamos a acompañar esa deliciosa ensalada es un pollo relleno es un pollo deshuesado que lo encontraremos estos días en cualquier carnicería incluso en un supermercado y le vamos a hacer el relleno nosotras mismas vamos a empezar cogiendo una cebolla y le troceamos una parte no necesariamente tiene que ser muy grande y la vamos a meter en la picadora aquí tengo yo ya las dos zanahorias peladas y vamos a hacer trocitos un poco pequeños para que le sea mucho más fácil picarlo a la picadora como sabéis esta que yo tengo es manual podéis utilizar cualquiera que tengáis vosotros y si no tenéis ninguna también lo podéis hacer a mano os va a llevar un poquito más de trabajo pero también se puede hacer como veis se lo voy añadiendo las zanahorias de dos veces y cuando ya está bastante triturado como estáis viendo en imagen sin que llegue a ser un puré pues se lo vamos a añadir aquí a un bol donde vamos a ir incorporando todos los ingredientes que vamos triturando ahora cogemos las lonchas de bacon este es un bacon que me encanta el bacon de Lidl aproximadamente son unas 6, 7, 8 lonchas tampoco las he pesado y vamos a pasar a hacer lo mismo que con la zanahoria y la cebolla vamos a triturarla ya os digo que podéis hacerlo a cuchillo troceándolo en trocitos pues así muy chiquititos como estáis viendo se lo añadimos a todo lo que ya habíamos picado anteriormente y removemos y mezclamos un poquito pues para que queden todos más o menos los ingredientes bien mezclados aquí tengo también ajo picado y le añadimos como unos dos dientes de ajo o dos dientes y medio porque tiene que coger bastante sabor y sal fina también le añadimos un poquito de pimienta al gusto yo estoy utilizando pimienta negra y podéis utilizar la que queráis incluso no ponerle y vamos a ir mezclando todo para que quede pues homogéneamente bien aquí cogemos la carne picada y la vamos a añadir a otro bol o otra fuente con un poco de sal fina y un huevo crudo la mezcla en sí es un poquito jugosa se nos desmoronaría todo cuando tuviéramos que hacer el corte una vez que está cocina entonces le hemos añadido un huevo para que se quede más cuajadito y le vamos añadiendo las verduras a la carne y vamos mezclando es mucho mejor como veis hacerlo de dos veces para que la mezcla sea uniforme y con paciencia y cuidado despacito aunque aquí me veáis a cámara rápida vamos removiendo un poco nuestra mezcla ahora la aplanamos un poquito para dejarla reposar nada unos minutos mientras preparamos la base de nuestro relleno aquí veis el pollo es un pollo ya os digo no es un pollo muy grande pero ya viene deshuesado como os estoy enseñando no tiene nada más que los huesitos de la alita y en el resto de pollo no hay ningún hueso vamos a ir cogiendo cucharadas y lo vamos a ir metiendo en todo el hueco que tenemos entre la pechuga y la parte inferior y la parte inferior del pollo creamos como una base tanto en el fondo como en la parte baja no tiene que ser excesivamente gruesa pero tampoco muy fina y aunque ahora quede con una forma así como muy aplanada no os preocupéis porque luego va cogiendo forma y le vamos a ir metiendo dos huevos duros estos huevos yo ya los he cocido previamente se los vamos a meter entre medias de la mezcla de la carne picada para que luego a la hora de cortar quede muy vistoso y sea muy bonito y además de rico lo empujamos un poquito para adentro cuando ya está un poco lleno veis aquí tengo el huevo en el fondo y le rodea toda la carne picada además de la carne del propio pollo y le voy a poner en este caso dos uno delante de otro y lo vamos a cubrir con el resto de carne picada que nos queda ahí en nuestro bol seguimos poniendo carne como veis hasta terminar totalmente de cubrir los huevos y ahora es el momento de darle un poquito de forma de forma de pollo porque si no nos va a quedar ahí un poco aplanado y le damos un poco de forma con la mano porque al no tener huesos pues se queda sin forma de haber estado tocándolo y aquí ya tenéis el pollo prácticamente terminado de rellenar le hemos cerrado un poquito con las patitas tanto el cuello un poquito con las patitas de atrás pero no es necesario en mi caso poner hilo o palillos vosotros si queréis podéis hacerlo pero no es necesario porque no es una mezcla que luego se vaya a salir cogemos el resto de cebolla que nos había sobrado de haberle metido un trocito al relleno y lo vamos a partir como veis en lonchas pues muy finitas porque las vamos a poner como una cama en un molde apto para horno hemos puesto un poquito de aceite de oliva y ahora ponemos toda la cebollita muy finita por encima con un poquito de sal y ahí encima vamos a coger el pollo con mucho cuidado le volvemos a cerrar y a colocar un poquito yo le voy a poner un poco de especias barbacoa porque son las que tengo por aquí en casa y realmente para otras cosas no me gusta pero con el pollo queda muy bien también le he puesto un poquito de sal aceite de oliva y un poco de cerveza como medio vaso no necesita mucho más cuando ya hemos hecho todo esto lo vamos a introducir al horno que ya hemos precalentado previamente a 200 grados durante unos 15 20 minutos antes y lo va a dejar a 200 grados con calor arriba y abajo y ventilador durante aproximadamente media hora cuando ha pasado media hora lo giramos y lo dejamos durante unos 20 minutos más aproximadamente va a estar unos 50 minutos en el horno depende de vuestro horno pero para que se quede el relleno bien hecho y no se quede crudo aquí veis el resultado del corte de este pollo relleno que hemos rellenado nosotros mismos a nuestro gusto con la ensalada como acompañamiento como veis mirad que vistoso la escarola y el huevo duro en el centro de nuestro relleno también le podéis añadir uvas pasas piñones ciruelas todo lo que os guste se lo podéis poner en el interior lo que pasa que a nosotros no nos gusta por eso le hemos hecho este relleno la siguiente propuesta que vamos a estar cocinando son unos solomillos en este caso de cerdo a la pimienta muy muy fácil un plato súper fácil y que podéis acompañar también con la ensalada que os he enseñado al principio que como veis aquí en la foto también salen los ingredientes para la ensalada que espero que os guste y que es un plato súper rápido para una cena cuando no hemos tenido mucho tiempo pero que os va a encantar lo primero que vamos a estar haciendo es sazonar los trocitos de solomillo que yo en este caso los he cortado en medallones y le vamos a añadir pimienta por ambos lados para que coja bastante sabor y sal una vez los tenemos sazonados lo que vamos a hacer yo en este caso he puesto una plancha vamos a añadir aceite de oliva virgen extra la plancha tiene que estar muy caliente si no queréis que os suelte agua la carne y se queden bien marcados como veis y mientras se nos cocina nuestra carne vamos a preparar la salsa yo le voy a añadir un chorrito de leche porque no me gusta que esté demasiado espesa además que a veces lo haces un poquito líquida pero en el momento de llevarla a la mesa que se enfría un poquito ya se ha espesado y le voy a añadir esta nata de mercadona que me encanta nata para cocinar porque lleva el espesor adecuado y lo vamos a poner a fuego lento mientras estamos también pendientes de la carne que vamos cambiando y vamos mirando los que ya están hechos lo vamos retirando y vamos poniendo más mientras como os decía lo tenemos que tener el fuego bastante bajo y le vamos a añadir pimienta negra a nuestro gusto un poquito un poquito de caldo concentrado de bobril que a mí me encanta este caldo deja un sabor para las salsas a la carbonara o para la salsa a la pimienta es tremendo el sabor que le da y lo vamos diluyendo poquito a poquito como veis en la imagen lo tengo a fuego lento tiene que estar fuego bajo porque si no se nos va a pegar y luego va a ser un desastre y vamos removiendo hasta que se deshace el concentrado de salsa y la pimienta molida que le hemos añadido también podéis utilizar unas semillas de pimienta que venden en un botecito lo que pasa que esta vez mis hijos iban a comer de esta salsa y por eso no he querido ponerla aquí tenéis ya el solomillo bien marcado a nosotros no nos gusta extremadamente hecho y aquí tenéis el emplatado que como veis también es muy sencillo hemos colocado cuatro medallones aproximadamente por persona mirad que pinta tiene y aquí tenemos la salsa que la podéis poner en un bol al lado de cada plato para que cada uno se ponga al gusto o añadirle vosotros mismos mirad que textura tiene está un poquito líquida pero como os digo en un momento nada más que se templa un poquito que se enfría ya se espesa y queda la consistencia que nosotros queremos se lo voy a añadir por encima mirad que pecado que delirio de platos súper bueno súper sencillo muy fácil de hacer y rápido que es lo principal si no os gusta la salsa la pimienta podéis sustituirla por una salsa de cualquier queso de un queso azul que también le queda fenomenal y está riquísima luego lo hemos acompañado con la ensalada que os he indicado al principio del vídeo que espero que os hayan gustado estos dos platos principales estas dos ideas y opciones que os estoy dando que no son nada complicadas y que quedan riquísimas espero que estéis pasando unas muy buenas fiestas yo os tengo en mi cabeza cada momento que sepáis que os valoro y os doy las gracias cada minuto y en cada comentario porque sabéis que os aprecio muchísimo os mando un besazo muy muy grande os doy las gracias siempre por estar aquí y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo os mando un besazo enorme nos vemos en un próximo vídeo